Bienvenidos a la conferencia de prensa de Salvador Dali. La primera pregunta es... Señor, señor, ¿estás trabajando en una pintura nueva? Sí, es mi obra maestra. ¿Cómo se llama su obra maestra? Se llama The Persistence of Memory. ¿Qué está en su pintura nueva? Relojes. ¿Relojes? Sí, relojes. Señor Dali, ¿cuál es tu partido de políticas y artistas? Comunista y surrealista. Señor, señor, ¿una pregunta más, por favor? Sí. Gracias, gracias. Me llamo Sancho y yo represento a la clase de Señora Gills, español cinco honores. ¿Qué representan tus pinturas? Mis pinturas representan el dolor de mi amor. Gracias, señor. Eres muy, muy, muy loco. Adiós, adiós.